Esto es publicidad engañosa al máximo nivel. Millones de personas dicen que Coca-Cola es parte de su dieta diaria. Pero los seres humanos no deberíamos ingerirla. Esta latita está repleta de jarabe de maíz alto en fructosa. Esta es la cantidad de azúcar que introduces a tu cuerpo en jarabe de maíz cuando bebes una de estas. Esta es la mayor proeza de publicidad engañosa del planeta. Básicamente crearon lo que se llama un producto mierdástico. Un producto que nadie necesita y que realmente nadie desearía. Pero Coca-Cola hace que lo quieras. ¿En qué te beneficia beber Coca-Cola? Este es James Quincy, director de Coca-Cola, en una entrevista con el periodista Jeremy Baxman. Como dice la introducción, contiene algo de azúcar. ¿Es energía? ¿Es necesaria? Pues no. El azúcar es una droga. Según la ONU, el adulto promedio no debería consumir más de 25 gramos al día. Una lata de Coca-Cola tiene más. Los estudios modernos demuestran que el azúcar es más adictivo que la cocaína y causa profundos daños en tu cuerpo. Causa obesidad, diabetes y baja tus niveles de energía. También afecta en tu mente, reduce tu memoria y tu desempeño en el trabajo. El azúcar es una de las sustancias más peligrosas que puedes ingerir en estas cantidades artificiales. Mira esto, 23 sobres de azúcar solo en este vaso. Eso equivale a casi 70 gramos de azúcar. 44 sobres de azúcar en este. ¡44! Esos son 140 gramos de azúcar, que según la ONU, es la cantidad máxima para una semana, pero que tú consumes en lo que dura una película. Pero la Coca-Cola cero no tiene azúcar. Para eliminar el azúcar, tienen que usar endulzantes artificiales para mantener el sabor de la bebida. Hoy sabemos que esos endulzantes artificiales también dañan tu cuerpo. Tenemos billones de bacterias en el intestino que regulan el metabolismo y nuestras emociones. Estas bacterias mantienen tu salud y funcionamiento corporal. Pero los endulzantes artificiales las destruyen. En realidad, los refrescos light son peores para el cuerpo que la basura original llena de azúcar. ¿Aceptan su responsabilidad en la epidemia de obesidad? Como proveedor de calorías a la dieta británica, claro que debemos hacerlo. Vencer a la obesidad requiere que todos sigamos trabajando con mero sentido común. Cada caloría cuenta. Hablemos de las calorías. Tienes 200 calorías de brócoli y 200 calorías de Coca-Cola. ¿Cuáles crees que son mejores? No todas las calorías son iguales. Siempre que se habla de calorías, intentan distraerte del hecho de que la Coca-Cola es una sustancia peligrosa. Mientras sigas pensando que una caloría es una caloría, seguirás creyendo que comer menos y ejercitarte más está bien, pero no es así. Eso es lo que hacen Nestlé y Coca-Cola. Te hacen sentir culpable diciendo, está bien que consumas nuestro producto. Si quieres mantenerte sano, haz algo de ejercicio. Ellos equiparan sus marcas con eventos de salud. Pero investigaciones recientes demuestran que entre el 80 y el 90% de la figura corporal no es producto del ejercicio, sino de lo que ingieres. Por eso, una de nuestras áreas de enfoque es la difusión de información. No queremos esconder lo que contiene una Coca-Cola clásica. Pero sí están tratando de esconderlo. Lo pusimos en la publicidad. Mentira. Apenas aparece en la publicidad. La publicidad de Coca-Cola es emocional. Apela a tu corazón, suprimiendo tu lógica y todo lo que sabes de salud para que consumas su basura. Todo en Coca-Cola trata de seducirte y lavarte el cerebro, desde el sonido que hace la lata cuando la abres, hasta el sonido del líquido cuando cae en el vaso y los colores del empaque. Coca-Cola usa publicidad emocional a propósito para ocultar el hecho de que le han lavado el cerebro a millones de personas para que consuman voluntariamente una sustancia peligrosa. De hecho, el CEO de Coca-Cola, Roberto Goizueta, dijo a sus trabajadores, nuestra batalla no es contra los otros refrescos, sino contra el agua. El frío me da sed. El calor me da sed. Y cuando tengo sed, pienso en Coca-Cola. Aníbal, estás tratando de venderme algo. Por favor, actúa. Protege la salud de tus seres queridos. Adelante. Comparte este video. De hecho, puedes cortarlo, editarlo, doblarlo o traducirlo en tu idioma y subirlo a tu propio canal de YouTube, Facebook o Instagram. Difundamos el mensaje. Gracias por ser parte de este video. Espero que lo hayas disfrutado. Haz clic en el botón suscribir y recibirás mi próximo video en una semana. Gracias por ver el video.